El progresismo es una enfermedad mental es algo cada vez más evidente, hasta para titiriteras como Susana Griso, que en tantas ocasiones se ha vendido como muy inclusiva y muy progresista, y que ahora cae en estas garras del progresismo presa de una mujer trans que participó en una carrera femenina. ¿Queréis verlo? Acompañadme. Vamos a comenzar con esto que os contaba de Susana Griso, que entrevistará en el día de hoy a una mujer trans, hombre biológico, que se apuntó a una carrera femenina para así ganarla. Bien, vamos a ver quién nos cuenta por aquí la buena de Susana Griso, la buena e inteligentísima Susana Griso. Bueno, vamos ahora con un asunto polémico, muy complejo. Es un atleta masculino que se escribe... Ojo al asunto complejo. ...la categoría femenina en una carrera de montaña y gana, porque dice que él es sexo líquido. ¿Sexo líquido? Lo habéis escuchado bien, ¿eh? ¿Sexo líquido? Depende del día, Susana se siente hombre o mujer. Una victoria que provoca malestar entre las mujeres competidoras y confusión en los propios organizadores del evento. ¿Quién lo iba a imaginar? Confusión, pero imposible. Vamos a hablar con la persona que gana esta carrera para conocer su versión de los hechos, pero antes vamos a escuchar el comunicado que ha publicado hace apenas unas horas a través de las redes sociales pronunciándose sobre esta polémica. Escuchen. A ver cuál es el comunicado. Hago público este escrito porque ha sido enviado a todos los medios de comunicación y parece ser que no les interesa mi opinión. Esta es la única manera de poder hacer pública mi versión de los hechos. En el momento de inscribirme solo tenía la opción de apuntarme como mujer. Para mí no fue un problema porque siendo una persona de identidad de género fluido, en la mayoría de ocasiones siento mi identidad femenina. En la mayoría de ocasiones siento mi identidad femenina. No sabemos si es líquido, fluido, binario, bueno, ya no se sabe ni lo que es todo esto, ¿no? Ya veréis cómo reaccionan los tertulianos. Informé a departamentos de inclusión para colectivos LGTBIQ+, que tuvieron conocimiento y me asesoraron informándome de que me ofrecerían asistencia psicológica por la mala experiencia vivida y por las consecuencias psicológicas que me están afectando en mi vida diaria. Sin saber que podría repercutir a este nivel siendo víctima de incomprensión y discriminación de una organización. Y discriminación. Bueno, esto no pasa nada. Tranquilidad absoluta. ...que está perjudicando mi imagen por simplemente correr un día festivo bajo una identidad en la que me identificaba. Bueno, pues esta es la explicación que da. Dice que los medios no quieren atender su opinión. Nosotros aquí, vamos, le invitamos y hablamos con él enseguida. Su nombre, cuando se federa, es... Uy. Federa. ¿Qué bien? ¿Federa? ¿Federa. ¿Cuándo se federa, Susana? ¿Cuándo se federa? Ya sabemos que no eres la más inteligente del lugar, pero tampoco hace falta que lo demuestres a cada instante. Vamos a ver cómo reaccionan los tertulianos ante las palabras de este supuesto atleta trans. Atención. Federarse. Me parece una asociación, ¿no? Pues es Kim, pero en esa carrera se hace llamar Kim, ¿no? Sí, porque ese día se sentía mujer. Y vamos a saludarla, si te parece, o a saludarlo. Bueno, buenos días, Kim o Kima, ¿cómo nos tenemos que dirigir hoy a...? Saludarla, saludarle, Kim, Kima. ¿De verdad que nadie se da cuenta de lo ridículo que suena todo esto? Bueno, no se dan cuenta ellos, el resto de la población. Cada vez más, sí. Vamos a ver. Hola, buenos días. Kim, Kim está bien. Aparte, tengo la suerte de que es un hombre unisex y ya me va bien, Kim. Qué fortuna. Los titulares... Ojo. ...que leemos de tu noticia dicen que eres una atleta trans. No es el caso, ¿no? Pero, pero, ¿estás asumiendo el género de las personas, Susana, con lo inclusiva que eres tú? ¿No estarás dando regalos a la ultraderecha por un casual? Vamos a ver. Bueno, es que con esto yo lo que quería comentaros es que seguramente ya más que nada, más que a lo mejor dar un diálogo que sea recriminativo, va a ser más pedagógico, ¿no? Es complicado. Yo ahora tengo un poco el problema de que en poco tiempo tengo que explicar muchas cosas a ver si puede ser que la gente me pueda llegar a entender, ¿no? Porque veo... Va a ser complicado. Que en general yo pensaba que no, pero hay cierta o bastante ignorancia con el tema, ¿no? A ver, la ignorancia, la ignorancia. Y a la pregunta que me hacías, una persona trans, pues sí, se podía, en el momento que yo corro como mujer, con una identidad, con una identidad de mujer y mi sexo biológico es hombre, en ese momento sí que podría ser transgénero, una persona transgénero, sí. Lo que pasa que, Kim, lo que tú dices es que te ibas a inscribir en la categoría masculina, pero como estaba llena te inscribes en la femenina. Y ya estaría. Es brutal. Exacto. Esto suena un poquito oportunista. Pero ¿cómo, Susana? ¿Pero cómo? ¿Cómo vas a decir? ¿Cómo vas a decirle esto a una persona trans? ¿Oportunista? ¿Habráse visto cosa semejante? Qué intolerante es esta Susana Gris. Claro, al final tienes el doble de opciones que cualquier persona. No, no sería... No, el doble de opciones por poder competir en ambas categorías no. Tienen muchas más. Por una cuestión biológica. Pero bueno. No, no es un tema oportunista. Es sencillamente, yo muchas veces he tenido la tentación de presentarme como mujer. Lo que pasa que, bueno, al final comporta todos estos problemas. A mí se creó un poco el escenario perfecto, ¿eh? Para apuntarme como mujer en este... Se creó el escenario perfecto. Atención. La carrera. Porque es una carrera que no es competitiva. Sí que es competitiva, pero no es federada, no es profesional, no hay ninguna marca olímpica. Con lo cual, yo sí que tenía entendido que la inclusión está por encima de la competición. La inclusión está por encima de la competición. O sea, las frases que nos están dejando para la historia en esta entrevista son extraordinarias. Son este tipo de carreras, ¿no? Más bien recreativas o festivas. Y de esta manera, pues pensé... En un principio sí que me indigné porque no me podía apuntar como hombre. Y pensé, pues vaya, ¿no? Yo no lo considero que... No creo que esté bien esta medida. En ese sentido, como hombre, sí que me desfavorecía. Pero luego tengo que admitir que esto me dio el empujón para decir, oye, Dustin, yo creo que es el momento de aprovechar la situación y te lo están poniendo todo un poco en bandeja, ¿no? También tengo que decir... Y tanto. ¿Habéis escuchado cómo están cuchicheando por ahí los tertulianos Rubén, Amón o Mamón? Para los amigos Susana Griso y compañía por ahí. Ay, 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 ay. Vamos a ver. Porque la localidad que corrí, pues es una localidad muy inclusiva. Por un tipo de ideología, pues pensé que, bueno, que iba a ser afectada en ese sentido, ¿no? Pues, Kim, deja que te pregunten, porque sé que a él no le llaman, se quejan, al final le acaban llamando al podio. Atención a las caras. Grabarles las caras, ¿eh? Atención. Y no se puede hablar de discriminación en absoluto, ni de falta de información ni pedagogía. Hay una doctrina que es la que adopta la Federación Internacional del Letismo, que es la que adopta la Federación Española, por mucho que esta carrera no esté en ese ámbito de jurisdicción, que habla de que no puede competir nadie que haya empezado su tratamiento hormonal después de la pubertad. Pero porque es una adulteración de la competición. Esto no tiene nada que ver. Pero ¿cómo va a ser una adulteración de la competición? No. Esto no es lo que vendíais vosotros. ¿De qué estamos hablando aquí? Tiene que ver con la discriminación. Tiene que ver con las cualidades físicas con las que uno compite. Y a mí esto me parece la primera trampa. Y es flagrante. Porque las condiciones físicas que tiene Skin para competir en sí mismas son superiores a los demás rivales. ¿Está acosando Rubén Amón a esta persona trans, fluide, líquide, de hacer trampas? Madre mía, Antena 3. Y su transfobia... Se está superando, ¿eh? O demás rivales. Y la segunda cuestión es que vamos a convertir este tipo de casos en significativos de lo que realmente sucede con las personas que sienten, se sienten mujer, pero que a partir de estos ejemplos quedan caricaturizados en la sociedad y terminamos por pervertir todos los debates posibles. Por eso digo que si tú no te sentías que compitiendo en superioridad de condiciones estabas adulterando tú mismo independientemente de que la normativa de una competición local te lo permitiera. Otra vez ha dicho esto de adulterar la competición. Rubén Amón te la está jugando. ¿Quién? Sí. Te preguntaba... Parece que se había perdido ahora. Ah, te preguntaba Rubén si no tenías la sensación que estabas adulterando la propia competición a pesar de que la normativa te permitía presentarte. No tuve esa sensación en el sentido de que, bueno, aquí se han dicho muchas cosas, ni se ha investigado, ni se ha mirado. Por ejemplo, han llegado a decir que, bueno, que soy un corredor mediocre y que hice incluso de esto, pues era la única manera de poder ganar. Mirad la cara de Rubén Amón, que simplemente está diciendo aquí lo que lleva diciendo tanto y tanto tiempo Vox que iba a pasar con esta ley trans. Realmente no es así. La gente que me conoce, no soy profesional, pero a nivel local pues he ganado varias carreras, casi siempre hago podio. No tengo esa sed de podio y hacerme mujer para eso, ni mucho menos. ¿Vosotros imaginaos la clase de debates que se tienen en la televisión con las cosas tan importantes que hay por comentar? Es una cosa flipante. ¿Como Kim o como Kim has competido, cariño mío? Como Kim, como Kim, como hombre. Pero Kim, como hombre, en esta misma carrera hubieras quedado el número 55, creo. ¿No hubieses hecho podio con tu resultado? Sí, este, aquí tendría que explicar que, claro, todo el mundo, la gente del mundo del tricycle lo sabe, son carreras que son cronometradas y a lo mejor esos 55, a lo mejor de 400 corredores, si quieres ser 55 como hombre no está mal, teniendo en cuenta de que al final esto es una gente especialista en verticales, que no es lo mío, yo soy de larga distancia, sabía perfectamente que no era mi carrera, fui lesionado también, fui lesionado porque tengo una lesión y así, siendo tan corta, me permitía poder hacerla, y sabiendo, y aparte con los nervios como corrí y toda la circunstancia que se pasó, en ningún momento pensaba que podía ganar. Es más, tampoco lo han dicho, gané y para mi sorpresa hice también el récord de la prueba. Para su sorpresa hizo el récord de la prueba compitiendo en categoría femenina, una sorpresa verdaderamente sorprendente. Estas mujeres que han competido contigo, se han sentido indignadas y estafadas, y a la gente que nos está viendo hoy que piense que Kim tiene una cara muy dura. Claro, este es el problema, ¿no? Yo sobre todo os agradezco muchísimo de darme la oportunidad de poder expresarme, ¿no? Porque sí, al final, yo lo entiendo perfectamente, yo sinceramente con esta manipulación de información, que al final no ha estado contrastada por mí, yo lo veo y me doy cuenta de que sí, que cabe esa posibilidad. Pero tampoco, lo que no entiendo, es como nadie se ha podido plantear, por lo menos en un principio la duda, a mí me ofendía, ¿no? Pero ahora es que me he dado cuenta que es que la duda incluso me llegaba a beneficiar. Ya, pero va a parecer, Kim, va a parecer que esto es un ataque discriminatorio cuando es, en mi opinión, poner en cuestión un fraude. El fraude no distingue el género, perdóname. Pero Rubén, pero Rubén, te estás pasando. Kim, tú eres una persona no binaria y ya que dices que quieres hacer pedagogía, a mí me gustaría... No binaria, pero no hayamos quedado que era de género fluido o de género líquido, como ha dicho Susana Griso al principio. Buah, qué locura todo. Hacerte una pregunta, y es que es ser mujer y dependiendo de qué tú te sientes mujer. A ver, atención a esto. Vale, pues mire, yo sí, ahora seguramente cuando acabe aquí el programa mucha gente pues tendrá curiosidad por lo que es el género fluido. Yo soy una cosa que llevo muchos años, no sufriéndola, no es la palabra, pero sí viviéndolo, ¿no? Entonces ya la gente que es de mi entorno sí que tiene conocimiento de esto. Entonces... Como Rubén Amón hace... No, 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 no puede ser, no puede ser. Pero si Rubén, si criticas a Vox, cada vez que denuncia este tipo de cosas, ¿dónde ha quedado tu progresismo? ¿Dónde ha quedado tu centrismo? Ay, Rubén... Yo hace mucho tiempo, aparte, tuve una situación en la que, bueno, pues corría mucho en la montaña, estaba casi siempre en la montaña, y he tenido esa sensación siempre femenina, ¿no? Es más, a veces he ido con corredoras, me he sentido como ellas, es una sensación que tenía que a mí, en cierta manera, me perturbaba, ¿no? Me perturbaba porque yo vengo de una familia, pues, clásica, normativa... Pero, ¿cómo te sientes tu mujer? Porque yo sé que soy mujer porque tengo atributos sexuales femeninos, menstruo, dejaré de hacerlo en un momento de tener la menopausia, tengo capacidad de gestar, aunque hay mujeres que no la tienen, pero sé que soy mujer por eso, porque soy una hembra de... Sí, bueno, sabes que eres mujer biológica, pero luego está el sexo sentido, o de alguna manera... Pero, ¿cómo lo sientes? El sexo sentido. O sea, mi pregunta es... Del sexto sentido hemos pasado al sexo sentido. Muy específica y es cómo tú sientes, cuál es esa sensación, o a través de... Es para ti ser mujer y cuándo te sientes mujer. Hablar de estas sensaciones tan íntimas, pero lógicamente la gente quiere explicaciones. Fijaos la cara de Susana Griso como diciendo, yo de esta me tiro por un precipicio. Pero no olvidemos que gente como Susana Griso, como Rubén Amón o Mamón para los amigos, son los que han provocado todo este lío. En fin. Y antes de volver en intimidad, lo tengo que explicar. Yo sencillamente me siento mujer, me siento femenino y sobre todo cuando voy con compañeras corriendo, yo veo que estoy con ellas. Yo, por ejemplo, he tenido alguna carrera muy importante a nivel mundial... Fijaos la cara como dice, me siento muy femenino cuando voy con ellas. Tuve, pude compartir con una compañera que es muy buena, es una gran profesional y que nos conocemos. Y yo sentí que éramos como amigas y eso, gracias a eso, pues yo realmente la carrera, cuando me siento mujer, femenino y muchas veces... ¿Por qué una persona o una mujer se siente mujer? Fijaos las caras de los tertulianos. Están intentando entender algo que es imposible de entender. Madre mía. Se siente mujer, no solo porque tenga la regla, creo yo, no solo porque sea un tema biológico, sino porque tiene un sexo sentido, ¿no? ¿Qué es lo que me pasa a mí corriendo? ¿Tu mujer qué te dice a todo eso? A ver, ¿qué le dice la mujer? ¿Cómo mujer? ¿Qué? ¿Tu mujer? ¿Qué dice tu mujer? Bueno, mi mujer hace tiempo que lo sabe, yo se lo comenté, incluso fui a un psicólogo, es inclusivo, y al final me dijo que no era ningún trastorno lo que yo tenía. Sencillamente era que soy una persona que independe... ¿Habéis escuchado por ahí? ¿Qué jeta? Rubén Amón, el centrista. En situaciones, soy de género fluido. ¿Qué quiere decir? Luego dentro del género fluido hay gente que se siente... Aquí han dicho un día mujer, otro día hombre, a mí no me pasa esto. Yo en mi día a día, en mi parte diaria, con los niños, que tengo hijos, en casa, a veces con los amigos, yo me siento hombre. Pero sí que es cierto que lo que es en la montaña, en mi momento de ocio, de contacto con la naturaleza, me siento mujer. En su día a día se siente hombre, tiene hijos, pero cuando está en la montaña se siente mujer. Pues bien, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado y que comentéis qué os parece todo esto en la caja de comentarios. Muchísimas gracias y un abrazote.